... Señor Morales, hace poco dimos una noticia con el señor Romero con relación a la entrega de un terreno para una futura como se haría. ¿Cuál es su opinión al respecto? He escuchado ese comentario, pero mientras uno no pueda ver documentos que cercioren lo dicho, no lo puedo yo decir sí o no a esta situación, porque sabemos, toda la audiencia de Chancayana sabe la situación que hay en Peralvío y tratamos nosotros en estos momentos ya finalizando ahora reuniones y todo con nuestra junta, ver todo esto y espero yo que se lleve a cabo unas elecciones con el pueblo, conjuntamente que se va a convocar con el comité electoral. Señor Elvis, ¿en cuánto es su gestión? ¿Usted cuándo culmina su gestión? Nosotros culminamos el 30 de abril del próximo año, 2017. Mientras tanto, entonces, ¿sigue esta diferencia que hay en Peralvío, tanto dos directivas como hemos señalado siempre? Hay, en este momento existe esa división por parte de uno u otro, pero yo espero que esto se aclare lo más pronto posible para el bien del pueblo, porque no podemos, no se puede trabajar de esta forma y son temas legales que las autoridades ya competentes deben dar por concluido a este tema. En cuanto a un incidente que se produjo hace poco con la invasión de un terreno, con la posesión de un terreno de parte de unos pobladores que lo acusaban a usted de haber ingresado también ahí, ¿cómo se solucionó este lugar? Justamente, pues no, yo te vuelvo a reiterar que las palabras no bastan para certificar o acusar a una persona, no tiene que haber documentos de por medio, y yo justamente tengo acá los documentos hoy en mano, acá tengo todos los papeles, acá y he venido acá al municipio a aclarar una serie de cosas, y las personas que han hablado, que son dirigentes ahí, les he dicho yo en la gobernación, y si tienen algún documento de alguna prueba, pero en el momento me lo negaron, posiblemente posterior a eso pueden estar hablando de mi persona, pero como dice un dicho bien conocido, el que no la debe no la teme, y yo no he hecho nada ni en contra de nadie, entonces estoy tranquilo con mi persona.